Todo estuvo perfecto. Vas a ver que va a caer. ¿Dónde demonios estabas? Encontré a un amigo, me quedé a dormir porque me pasé de copas. Ay, como si fueras un chamaco de 15 años, Fernando. No te olvides que esta es tu casa, no un hotel. Yo sé, pero no me iba a exponer a manejar así. Te mandé un mensaje. Ay, ¿y tú piensas que con un mensaje se van a solucionar las cosas? ¿Yo aquí encerrada mientras tú allá con tus amigos emborrachándote? Te hubiera invitado, pero nunca quieres ir. ¡Déjame gritarme! No, no me invites. Tus amigos son unos brazos apretados y además hablan de cosas que yo ni entiendo. ¿Quieres dejar de gritarme? Estoy harto ya. Si por lo menos hicieras algo por intentar cambiar. Ay, ya estás como tu mamá, pero te amuelas. Naca me conocieron y Naca me voy a quedar. ¿Cómo la ves? Entonces no me reclames cuando no he llegado a dormir y no quiero ir contigo a ningún lugar. ¡Buenos días, papá! ¡Buenos días, hijo! ¿Cómo dormiste, campeón? Bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Oye, ¿sabes que no hay mejor manera que empezar el día con un abrazo tuyo? Dame un abrazo. Ahí está, campeón. O bueno, se me ocurre que sí hay mejor manera. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Empezarlo con... ¡Una guerra de cosquillas! Gracias. Gracias. No, Otavo, no. Fernando hizo muy mal en no llegar a su casa. Pues, imagínate, Maura está furiosa por la ausencia de este... Pero esa mujer siempre está enojada. No sé qué te sorprende, mujer. Parece que nos odia. Bueno, y nosotros apenas y la soportamos. Eso es lo cierto. No, no. Date cuenta, eso era antes. Desde que nació Sebastián, todo es distinto. No, Fernando tiene que portarse bien por el bien de nuestro nieto. Mira, como es Maura, no es fácil. Siempre está viendo la manera de pelear con Fernando. A ver, te propongo. Las cosas tienen que cambiar. Ese niño tiene que vivir en una familia integrada. Dime, ¿qué hacemos? Piensa, piensa, por favor. Habla con él. No sé. Voy a ver. Pues sí, sí me daban ganas de echarle todas sus cosas a la calle cuando vi que no llegó. Pues lo hubieras hecho, mija. Mira, no es por estar desañosa, pero se me hace muy tonto el pretexto para no llegar. Yo tampoco le creí. Pero, mamá, no tengo manera de probar que no es cierto. No me lo tomes a mal, pero hay que tener mano dura para que no se te suban las barbas. Tienes razón, mamá. No voy a permitir que Fernando me vea la cara. Si piensa que tiene a su tonta, pues no. Está muy equivocado. Pues así es, mamá. Los estudios deben estar listos. No podemos esperar. Gracias, Tere. Espero no haya más retrasos. Gracias. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. ¿Cómo estás? Todo en orden. Ya en el trabajo. Fer, no te quito mucho tiempo. Solamente te hablo para invitarte a desayunar. Mañana. Ok. Nos vemos a tu casa. Buenos días, mamá. ¿Aún corres en las mañanas? Vamos, vamos, vas, vas. Hicimos tiempo récord en estos cinco kilómetros. Es que eres increíble, mi amor. Cuando te propones algo, no descansas hasta que lo logras, ¿eh? Hasta te compraste este cronómetro para medir tus tiempos. ¿Tú sabes qué? Es tuyo. Para que siempre que lo veas recuerde lo bien que la pasamos juntos. Gracias. Hortencia. Gracias por el regalo. No, ya no corro. Oye, pero si me invitas, vuelvo a correr, ¿eh? Gracias. Hola, mamá. Buenos días. Oye, buenos días. Discúlpame que venga con esta ropa, pero no me dio tiempo de ir a cambiarme. ¿Estás volviendo a correr? Pues apenas voy empezando. Es un hábito que nunca debí dejar. Por eso me muero del hambre. A ver, ¿qué tenemos por acá? Uy, qué rico. Oye, presiento que este desayuno es una trampa. Tú sabes que me encantan las crepas. ¿Qué pasa? Sabes cuánto te amo. Sabes que te respeto y me disculpo por la pregunta, pero ¿por qué no llegaste a dormir a tu casa? Mamá, por favor, te pido que te mantengas al margen, ¿sí? Si lo hago es porque pienso en tu hijo. Él se va a ver más perjudicado si las cosas siguen mal entre Maura y tú. Ya lo sé, mamá. Bueno. Tienes razón, pero es algo que tenemos que arreglar Maura y yo. Te pido que no tomes partido, por favor, y que desayunemos en paz. Bueno, está bien, está bien. Un poco te veo como para estar discutiendo contigo. A ver. A ver, déjame ver qué tal. ¿Qué haces? ¿Por qué te estás mensajeando con Hortensia? ¿Por qué estás revisando mi celular? Porque es la única manera de enterarme que me estás viendo la cara. ¿Por qué te ves diario con Hortensia? Este es asunto mío. No, chiquito, también es asunto mío. O dejas de ver a esa tipa o tú y yo nos divorciamos. Está bien, nos divorciamos. ¡Ábreme! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Y esa maleta? La situación con Maura es insostenible. Ya no puedo seguir viviendo con ella. No, no, pero tú no puedes tomar esa actitud. ¿Salirte de tu casa por un simple pleito? Mamá, no es un simple pleito. Me voy a divorciar de Maura. No, no, no puedes hacer eso. Uno se casa para siempre. Ay, mamá, por favor, eso era antes. Pero yo no puedo seguir con una mujer que no me hace feliz. Haz un esfuerzo, Fernando, por salvar tu matrimonio. Por favor, antes que nada está tu hijo. Eso ya lo sé, mamá, y siempre va a ser así. Pero de verdad no aguanto más estar con Maura. A ver, dímelo desde el fondo de tu corazón. ¿Ya no amas a tu esposa? No lo sé, mamá. La verdad somos tan distintos que es muy difícil la convivencia. Pero eso ya lo sabías desde antes de casarte. Te lo estuvimos diciendo. Así que, por favor, Fernando, te pido que te regreses a tu casa. Arregla los problemas con ella ya. No, mamá. Ya tuve una decisión y no voy a cambiar de parecer. Así que dime si me aceptas aquí o me voy a un hotel hasta que consiga un departamento. Eso no va a hacer falta. Bien, sabes que esta siempre va a ser tu casa. Gracias, papá. No estoy segura de que haya sido la mejor decisión. Si tanto quieres que nuestro hijo salve su matrimonio, es tiempo de cambiar de estrategia. Es verdad, madre mía. Al principio solamente me fijé en las clases sociales y reconozco que fue un error. Mi hijo era feliz con Maura. Esa felicidad se está desvaneciendo. Maura se niega a cambiar su forma de ser. Por favor, ayúdame. Es solo un cambio. Cuesta arriba. Pero es en beneficio de mi nieto. Por favor. Por favor. Gracias. Mi amor. No, no, no. ¿Tú viste quién puso esta rosa aquí? No. Pues quién sabrá quién la habrá traído. Voy a ponerla en agua para que no se seque. No. Gracias. Te va. De seguro ya vine a burlarse de mí porque su hijo se quiere divorciar. Al contrario. Vengo a hablar contigo porque juntas podemos salvar tu matrimonio. Perdóneme, pero no le creo, ¿eh? Si nunca me ha querido, ¿por qué me quiere ayudar ahorita? Por el bien de mi nieto. Sebastián necesita de ti y de su papá para que crezca en familia. A ver, pero antes de que sigamos hablando necesito saber una cosa. ¿Realmente sigues amando a mi hijo? Sí, señora Berenice. Aún lo amo, pero por lo visto él dejó de hacerlo. Y más porque la dichosa Hortensia se le metió entre los ojos. ¿Hortensia? Hortensia, ¿hablas de la...? Sí, la exnovia de Fernando. Con ella me está pintando el cuerno. Eso va a acabar, te lo aseguro. Pero tienes que poner de tu parte y estar dispuesta a cambiar. Ay, ya, otra vez. Luego, luego a criticarme. Maura, no es por molestarte. Ven, entiende. Si te casaste con alguien que tiene una educación diferente, tienes que portarte a la altura. Pero yo estoy orgullosa de ser quien soy. Pues haces muy bien. Yo no te estoy pidiendo que olvides tus raíces porque podrías, no sé, perderte en el camino. Pero venir de un origen humilde no quiere decir que no puedas superarte. Tú siempre vas a conservar tu esencia. Bueno, ¿eso fue lo que hizo mi hijo enamorarse de ti o no? Pero puedes enriquecerte con una mejor educación. Berenice, qué sorpresa tan agradable. Pues va a dejar de serlo cuando te enteres para qué estoy aquí. Mira, vine a pedirte. No. Vine a exigirte que tengas un poquito de dignidad y que dejes de ser la amante de mi hijo. Mira, a lo mejor no se ve bien, pero tú tienes que entender que Fernando es feliz a mi lado. Así debió de ser. Y aparte, yo puedo ser una buena madre para Sebastián. No, 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 no. Tienes que entender tú. Mi nieto no está buscando una mamá porque ella tiene una, fíjate. Se llama Maura y está casada con Fernando. Así que estás advertida. No voy a permitir que destruyas a nuestra familia. Además, ya no eres bienvenida en ella. Y créeme, Hortensia, créeme que voy a hacer todo lo posible por mantenerte alejada de nosotros. Punto. Eso, lo veremos. Chale, no entiendo por qué la gente necesita tantas cosas para comer. Con un tenedor y un cuchillo es más que suficiente. Para agarrar el taco solo se necesita el estilo, ¿no? Mira, vamos a empezar por ahorrarnos el chale. Sí, sí puede que tengas razón, pero cada cubierto tiene una función y te las tienes que aprender. Pues son un montón. No sé si puedas, señora Berenice. Sí, sí vas a poder. Con el tiempo vas a poder. Pero te voy a dar un tip para que sepas qué cubierto usar. Se acomodan de afuera hacia adentro. Eso quiere decir que los primeros que usarás son los que están más alejados del plato. Y conforme vaya avanzando, él... ¡Ay, este está padrísimo! Fíjate, no está mal, ¿eh? Está tan bonito el color, pero, bueno, mira, pruébate también estos. Una versión en largo. Mira, es juvenil. Estos en neutro. Pruébatelos, pruébatelos. Sí, todo esto, todo esto. No, no están mal. Va a tener un evento muy importante, ¿verdad? Y necesita un cambio radical. Necesita verse discreta, discreta, elegante, fina y... Pero, eso sí, muy, muy, muy juvenil. No se preocupe por eso. Sé exactamente lo que quiere. ¿Estás lista? Más bien estoy nerviosa. No tengo idea de qué me vas a hacer, pero no me pongo en tus manos. Claro que sí. Maura. Ya estoy aquí. Bájase, Sebastián, por favor. Hola, Fernando. ¿Maura? Guau, qué sorpresa. Bueno, vine por el niño, pero no esperaba encontrarte con este cambio. ¿Te gusta? Tu mamá, él se llevó a Sebastián y se me ocurrió hacer una cena para los dos. No lo sé, Maura. Con todo lo que ha pasado entre nosotros... Por favor, Fernando, déjame tener una cena tranquila de los dos. Mira, abre este merlot que sé que tanto te gusta. Preparé un entrecorte con pudín Yorkshire y sé que le irá muy bien. Anda, vive, vive. Ay, no. No, 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 no. Ay, no, no puede ser. No, no, no. Ay, no. No, por favor. No. Me quemó la cena. No cabe duda que soy una tonta. Acabo de quemar la cena. A ver, tranquilízate. Algo vas a poder solucionar. Abre tu refrigerador y dime qué tienes. Con lo poco que hay vas a poder improvisar. ¿En serio solo hay eso? Al último cambié de platillo y te hice un cunt du porc a la sauce verde. Maura, es un chicharrón y un salsa verde. Discúlpame, calculé mal el tiempo y se me quemó lo que había preparado. Pero no quise decepcionarte. Trato de ser una mejor esposa. ¿Por qué, Maura? ¿Por qué quieres cambiar? Si yo no te he tratado bien. Porque te amo a pesar de las diferencias. Ahora sé que fue un error no a querer adaptarme a tu estilo de vida y no querer superarme por no querer dejar de ser quien soy. Mira, sinceramente yo tampoco me supe adaptar a ti. aunque me encante tu frescura y tu espontaneidad. Pero podemos cambiar las cosas, esforzarnos para seguir caminando juntos. ¿Aceptas? ¿Aceptas? Bueno, Maura, sé que es tarde pero no quise esperar más para decirle que funcionó, de verdad funcionó. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Ay, Maura, no tienes nada que agradecerme. Lo importante es que las cosas entre Fernando y tú se van a arreglar. Más bien ya se arreglaron. Yo creo que Fernando regresa a la casa. Esa es la mejor noticia del mundo. Así mi nieto va a crecer con sus papás y va a ser pleno y feliz. que lo será porque tiene una de las mejores abuelas del mundo que va a luchar con todas sus fuerzas para que mi hijo se sienta seguro. No hay día que no se lo haga saber. Gracias. Ahora descansa y mañana los espero para comer en familia. ahí estaremos sin falta. Verá que todo su esfuerzo y sus enseñanzas han valido la pena porque con su apoyo y cariño seguiremos yendo cuesta arriba. Adiós. Hay personas que piensan que lo más importante son las clases sociales cuando no lo es. Lo que más debe importarnos es que cuando dos personas se unen es para ser felices. Y esa felicidad se logra cuando ambos caminan juntos, cuando van por el mismo rumbo, cuando buscan los mismos intereses. Eso implica que hay que esforzarse y luchar para ser mejores en la vida. Porque al final de cuentas el camino de la vida es todo cuesta arriba. de la vida de la vida de la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.